Hola mis amigos de Un Poquito de Orlando, sean bienvenidos nuevamente al canal. Hoy nos traemos a esta nueva comunidad que se encuentra ubicada en el área de Davenport y estamos en esta casa tan bonita, ¿qué se llama? Esta casa se llama Cali y tiene 1,828 pies cuadrados y ahorita por el momento cuesta $410,000 dólares. Empieza el precio, ¿ok? Sí. ¿Quieren conocer la casa? Venga, vamos. ¡Wow! Huele riquísimo. Ustedes saben que todo lo nuevo es súper bonito. ¿Qué va a ser? Aquí tiene una puerta. Entrando luego, luego, a mano derecha, tenemos una puerta. Y es un closet pequeño para poner nuestros barrigos o lo que ustedes desean guardar. Tenemos aquí la primera recámara. Esta casa, si no lo mencionamos, es de cuatro recámaras y dos baños. Vamos a mostrarles el closet. En un tamaño normal que todos. La recámara sí se ve amplia. Y los techos están muy bien, están altos. O sea, aquí tenemos las recámaras. Aquí tenemos el baño que es para las recámaras de aquí afuera. Ahorita tenemos medio baño, pero eso lo entregan con baño completo. Segunda recámara. Tiene buen tamaño, ¿qué te parece? ¿Verdad? Tiene muy buen espacio. Y seguimos por acá. Aquí tenemos otro pequeño espacio de almacenamiento. Muy bueno. Entre más espacios tengamos mejor, amigos. Por aquí, esta es la puerta del garaje. ¿Ok? En este momento lo están usando como una oficina. Tenemos nuestra tercera recámara. O habitación, como ustedes lo llamen. ¿Saben qué? Las recámaras son muy... O sea, para las otras casas que hemos visto, tienen muy buen amplio. Estos están amplios, ¿verdad? Y aquí tenemos un closet. Este sí está pequeñito, pero está muy bien. Pasamos. Aquí tenemos el área de acondicionado. Y este es el área de lavandería. Cuarto de lavandería. Está perfecto porque es un cuartito. Miren esto. Aquí está la cocina. Que ahora, en estos momentos, se está usando en colores claros. Color blanco, gris y el café, si a ustedes les gusta. Y tienen sus topes de granito. Muy amplia. ¿Qué te parece? Está muy bien, ¿verdad? Sí, está muy bonita. Y el piso hace que se vea súper iluminado. Porque miren el color del piso. Es un color clarito. Y hace que se vea mucho más luz. Amplio y limpio. Sobre todo, amigas. Porque a nosotras mujeres nos encanta tener la casa bien limpiecita. Y esto hace que se vea limpio. Muy bien. Está muy amplia la sala, ¿verdad? Súper amplia. Miren esta ventana doble. Miren el atardecer. Para los que tienen su casa de este lado. Que les toca el solecito. No necesitan prender focos con la luz del sol. Tienen para iluminar su casa. Es un punto bueno a observar. A mí mi casa sí nos toca, ¿verdad? El sol por la tarde nos da. Y ahí ahorras electricidad. No tienes que estar prendiendo focos. Perfecto. Con la luz natural del sol. Me encantó porque está súper amplia esta sala. El comedor, ni que se diga, tiene muy buen espacio. La cocina. Vamos a mostrarles la cena. Está bien. Tiene un buen espacio. Bueno, sus enseres de acero en la ciudad. Me gustó la casa. Está muy llame. Vean. Por aquí tenemos el patio. Ese pequeño patio ruchado. Ustedes pueden cerrar con screen. Y vamos a conocer la recámara principal. Así. Muy amplia. Tiene muy buen espacio. Recuerden que siempre nos muestran las casas con la cama king size. Para que nos demos la idea de la amplitud de la recámara. Cabe muy bien sus burós. Y todavía sobra espacios a los laterales. Su baño está muy amplio. Aquí tenemos un pequeño closet que siempre lo mencionamos, pero esta no es la excepción. Es para el caballero de la casa. ¿Verdad, amor? Y nuestro cuarto de clóset para nosotras. Las reinas de la casa. Yes. Y bueno, el cuarto de baño muy privado. Está muy bien. Me fascinó con el piso. Así en color clarito. Hace que se vea súper limpio. Limpio y mucha luz. ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, espero les haya gustado este video. No se les olvide suscribirse. Darle like. Y comentar. Díganos qué tal les pareció esta bonita casa. A mí en particular me encantó. Se ve súper amplia. De hecho, está muy amplia. Bueno, espero pronto. Vengan si tienen tiempo y la oportunidad de venir a conocer esta casa. Vengan, aprovechen. Bueno, Dios me lo bendiga. Nos vemos para la próxima en un siguiente video en un poquito de Orlando. Hasta luego. Bye, bye. No, no, no. No, no. Y bueno muchachos, miren aquí de este lado, ahí donde están las naranjas, ahí va a ser calle aquí, para allá, ya para allá de hecho no, pero para allá sí, y miren, para allá, para allá, para allá, para allá, todo está allá, la tierra ya está lista, ya está escombrado, ya quitaron ya los naranjales, va a ser un rato más cerca, como la segunda casa, ¿no? Miren, para allá, ¿me vieron? Ahí se los dejo. Bueno muchachos, esta compañía es DR Hurton, de donde acabamos de grabar ahorita la casa, y miren, esto nos llamó mucho la atención, porque este es de concreto completo, solamente el techo es de madera, pero, todo es, la construcción es de concreto, de bloc. Miren, le voy a hacer un acercamiento, miren, ¿me vieron? Y bueno, miren, todo es bloc. Ah, esta casa sí me gusta. Bueno, ahí se los dejo como dato. Y esta es la segunda fase, que como les mencionamos, a partir de julio es donde van a empezar a tener casas disponibles. Va a estar muy bonito. Va a estar bonito y muy grande la comunidad. Súper grande. Ok? Ok? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.